Se viaja mal, esperando el querido 86, que le mando un saludo a la gente del 86. No puedo creer que tarde tanto. Y después te vienen... Ah, sí, puedo creerlo, porque todos los colectivos tardan como media hora y después te vienen 4 o 5, todos juntos. Bueno, ya estamos acá en el aire. Está la operación técnica Gabriel Sánchez, el equipo hoy ausente con aviso, Adriana Francia y María Buscaglia, la conducción John y la calle Bosnelson, Escuchando por FM 106.5, por internet mundosurfm.com y en duples por abasto, radiotv.glospod.com.ar Le mandamos un saludo a Martín Enrique, que está por allá seguramente escuchándonos y preguntando qué pasa que escucho música. Bueno, pasa que se me complicó llegar hoy. Así que, bueno, ya sí, me dicen Martín que ya está saliendo al aire con la música. Muy bien. Bueno, a ver cómo estamos con los micrófonos. Vamos a hacer que se los micrófonos, vamos a tener que compartirlo. No hay problema, siempre en las redes compartimos. Está acá Roxana Latrónico, cantante lírica. Y actriz, actriz. Y actriz. Se olvidan de decir, soy actriz más que cantar. Claro, claro, se olvidamos. Siempre se olvidan. Todos tenemos como cantante lírica siempre. Sí, pero soy actriz. Claro. Y me hagan que te hemos visto trabajar. Pero, viste, uno te tiene ya registrado más que nada como cantante lírica. ¿Cuál es tu registro? Soprano, Nilda. Soprano. Yo se lo pregunto siempre. Cada vez que viene se lo pregunto. Estamos llenos de sopranos. Pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe, no lo recuerda. Pásenanos con quiénes te acompañan. Bueno, hoy me acompañan Lelio Lesser. Que está aquí al lado mío. Sí. Eduardo Chauca. Que está allá. De La Plata. Sí. De La Plata, mi amor. Y es un tenor peruano, no argentino. Internacional la cosa, viste. Ustedes dos compartan micrófono. José Mamana, barítono. Bueno, Lelio es actor como yo y además cantante. Y Victoria Salgueiro, soprano y violinista. Ay, qué lindo. Qué lindo que es el violín. Qué lindo que suena. Ah, es hermoso. Hermoso. Es hermoso, es hermoso. Parte del grupo Metateatro Lírico de Viva la Zarzuela. Ay, contame, a ver qué es esto de la zarzuela que estás haciendo en el Colonial. En el Colonial es la temporada del 2020. Ya hemos estado otros años, viste, que vos me invitaste gentilmente el año pasado. Bueno, ahora le puse Viva la Zarzuela. Otros años le puse estampas de zarzuela. Pero ahora le puse Viva la Zarzuela. Le vamos cambiando el nombre, pero es lo mismo. No, es un potpurri de distintas zarzuelas. Las más conocidas y algunas que no son tan conocidas para que el público conozca este amplio género que es muy vasto y que es sumamente divertido, teatral. Tiene de todo, tiene más comedia que drama, pero nos divertimos mucho. Sí, es muy divertido. Acá vamos a ir, a fin, te voy viendo. Estamos los domingos en el Teatro Colonial, a las 20, avenida Paseo Colón, 413, esquina Belgrano y las entradas son súper económicas. Sí, no sé, sé que vos tenés siempre todos los pesos accesibles para que la gente pueda ir. Claro, jubilados 200 pesos. Ah, mirá qué bueno. Bárbaro. Bueno, ¿qué nos van a contar el grupo que te acompaña? A ver, ¿quién quiere hablar, Lelio? Bueno, sí, yo soy actor, pero también canto. Estoy en el Amigos de la Zarzuela, en el Club Español. ¡Ay, qué lindo! Sí, que ahora estamos, también, sí. Y hay otros muchachos más y dos chicas más que no están. Todos muy zarzueleros. Hace muchos años que estamos. Pero yo soy actor, vengo de la comedia musical. Y, por supuesto, la zarzuela, que es un género estupendo. Hoy en día muy vigente y no está tan popularizado. Claro, todos los españoles que iban al Teatro Avenida. Claro, claro. Gente muy grande, que muchas falleció. Quedan los hijos, algunos, este, quedan españoles, los que vieron en la década del 50. Pero también hay una generación, me imagino que a los jóvenes también les gusta la zarzuela, ¿no? Sí, sí. Los que no la conocen y vienen, salen, pero todo el mundo, ven el espectáculo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué divertido! Claro. Y la gente grande me pasó este domingo. Dos señoras, amigas mías, una de 91 y otra de 89. ¡Ay, qué lindo! Estas canciones que me recuerdan la infancia. ¡Ay, qué lindo! Claro, porque antes la zarzuela se cantaba en los colegios, cosas que ahora no se hacen. Ah, no sabía eso. La ronda de enamorados. Claro. No, no sabía. Las lagarteranas, las espigadoras. Mi hermana las cantaba en el colegio. Yo muchas me las sé porque yo soy bastante más chico que mi hermana y las cantaba y me las sé de memoria porque las aprendí de escuchar a mi hermana. Pero acá en Argentina. Acá, sí, en Rosario. Sí, qué bueno. Y no te olvides, Nilda, que descendemos de italianos a españoles, la mayoría. Sí, claro, ¿por qué se perdió todo eso? ¡Qué lástima! Y la modernidad y otros géneros que han avasallado. Sí, ahora cantan unos géneros que mejor ni escuchar. Sí, no, ahora canta. Toma la palabra José. Sí, José. Es muy costoso por eso también. Acá hace, no, hace muchos años cuando se hacían en la avenida, después se quemó el teatro, pero después cuando volvió el teatro se hizo un poco con Aguilé y todo y después se cortó. No, porque la Sociedad de Autores Españoles, que estaba acá en la Argentina, que tenía las partituras para toda una orquesta, se fue a España. Y ahora para pedirla, dice, bueno, a ver, son 100.000 pesos, 200.000 pesos. Es mucha plata. Es mucha plata. Para el teatro y por ahí hay mucha plata. Más la orquesta. Porque tiene que ser sí o sí orquesta en vivo. Es carísimo, hacer salsuera es muy caro. Porque tiene que ser orquesta en vivo. Es lo posible. Nosotros lo reducimos con el piano, que igual es lindo. Pero digamos que con un cassette no se puede, con una pista no se puede. No, no, nosotros cantamos con pistas solo en las radios, ¿para qué? Porque no podemos tener un pianista. Porque no hay piano, además. Pero salvo en Radio Clásica, que hay un piano y ahí se podría. Pero no, no, no se puede. Somos muchos coordinar las entradas, todo. Imagínate lo que sería un caos. Hasta el Teatro Colón, que hacía Zarzuela, también. Hacía la Oper Marina, hacía Luisa Fernanda. Tampoco, porque las partituras se fueron todas allá. Estaba cerca de Sadaí. Claro. De la asociación esa. Que era como Sadaí también, Gunaíba. Comar. Comar. Comar, no, no, había varios. Ricord y todo eso. Eso está para las óperas. Pero para eso no. Y aparte hay que pagar un derecho muy grande y todo. A los que están vivos todavía. A los españoles también. Y a los libretistas. Es muy caro. A los españoles y a todos hay que pagar. Por eso se hacen grupos nada más. Está Sebastián Mícaro de Zarzuela y algún grupo como nosotros que hacemos Zarzuela. No hay muchos, me parece, ¿no? No, tantos no. No, está Víctor Betinotti, que va a ser siempre en la Barberilla en la Pies. Y también Luisa hace también. Está, bueno, cada tanto Rita Casamayor hace alguna, que la última que hizo fue La Leyenda del Beso, en el Empir. ¿Y a un popurrí cómo hacemos nosotros? Y nosotros hacemos popurrí, o sea, son fragmentos. Que la dirige tú. Duos, romanzas. La Leyenda del Beso la dirigiste a la Pies. Sí. Porque Lelio, al ser actor, los actores siempre somos directores de cine. Sí, claro. Y dirigimos a otros. Claro, claro. Entonces. Claro. Puede ser que hace mucho, pero mucho. Había algo, hablaba de Luisa Fernández, recién dijiste, que se hicieron Zarzuela en el Astral. Sí, yo la hice. Yo la hice. Yo también. Ah, qué sé. Yo hice. Maestro Oriol. Con Maestro Oriol. Me parece. No me estoy acordando de quiénes eran los helencos. Sí, yo estuve en el 95, en el Astral, hice las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Una era esa que la vi dos, tres veces porque estaba fascinada. Claro, ahí hacíamos popurrí también. Y yo hice de figurante en el Teatro Colón, con Luisa Fernanda, con Moreno Torrova en el año 80. Y en el año después también, en el mismo año, 80-81, con Moreno Torrova la hice en el Teatro Ópera, con el autor de Luisa Fernanda. Tenía 91 años y todavía dirigía la orquesta. Sí, qué divino. Así que tuve el orgullo de estar ahí, hacer el Capitán de Úsares. Sí, justamente ahora vamos a hacer la orquesta. Y encima que Lococo nos pagaba en dólares. A los que hacíamos algún personaje. El coro no. Ah, pero siempre igual. Bueno. El pobre coro siempre la liga, que no liga nada, en realidad. Pero como yo hacía coro y hacía Capitán de Ússe, un personaje, me pagaban en dólares. Ahora lo vamos a hacer. ¿Y esta qué es la diferencia de pesos y dólares? ¿Porque era una compañía extranjera o porque era así? No, Lococo tenía mucho dinero. Tenía ese teatro y el de enfrente. Me acuerdo, sí. Tenía a los primos fruteros que mis tíos alquilaban en peluquería. Tenía plata, no como Roxanne Latron. No, no, no. Un empresario muy bueno. No, pero ¿cómo invertían antes en teatro y en cultura? Porque era barato. Valía igual el dólar que en pesos. No, perdón, Milda, se sigue. Lo que pasa es que no sé. En el teatro por mi independiente se invierte un montón de plata y vos decís, pero ¿cómo hicieron? Y alguno le pidió plata al tío, a la abuela, vendió su auto, vendió su moto. El otro le pidió un subsidio a Pro Teatro, a la Nacional de las Artes y se lo ganó, porque no todos se lo ganan, no salen elegidos. Y cuando querés acordarte, gastaste 200.000 pesos, que en realidad no es nada, pero hay que tenerlos para hacer una obra. Hay que invertirlo. Y todas las obras de teatro se llevan muchísima plata. Y la música más, porque necesita músicos, además de cantantes. Claro. Los cantantes acá somos actores, pero además necesitamos de los músicos, si no, ¿cómo cantamos? Y el Teatro Avenida no cobra menos de 100.000 pesos el alquiler de la sala. ¿El seguro de sala 100.000 pesos? 100.000 pesos. Y hay que llenarlo después. Alquilarlo, claro. Sí, no, lo llenan a veces. Pero tienen un costo muy alto. Muy alto. Hoy también es muy alto un alquiler de sala. Pero el Avenida, el año pasado, pagaban 60.000 pesos de agua por el baño, que resulta que este año, me contó el boletero, 180.000 de vino de agua. No, claro. Entonces dice... Uno cuando habla con los dueños de teatro, sabe la parte de atrás, que a lo mejor la gente no lo sabe. Y vos, fíjate... Pero la gente dice que es achique alta la entrada. No, tiene muchos costos también. Por ejemplo, vos te acordás que antes estaba Juventus Lírica, Los de Salaí aparecen todos. Sí, ese lo peor fatal nunca. Buenos Aires Lírica y se fueron desmoronando, porque no pudieron sostener la infraestructura. Ah, yo me acuerdo de Buenos Aires Lírica. Los chicos de los coros de Juventus en Buenos Aires están entre nosotros, Jorge Blanco. Y, por ejemplo, les pagaban un sueldo que no era malo, porque no iban a ensayar todo el tiempo ni todo el día, sino que iban tres, cuatro veces a la semana, dos horas o tres. Y les pagaban bastante bien. Y tenían que, para sacar esa plata para pagarles al coro, que es tan necesario en una ópera o una zarzuela, les tenían que pagar y tenían que sacar la plata de algún lado. Esos sponsors, cuando se empiezan a caer, porque no siguen aportando, ellos no pueden sostener la compañía. No, claro. Ahora, esa historia con el teatro fue real siempre. Porque yo sé de Luis Arata, en teatro profesional, y era nada menos que Luis Arata, él se hizo empresario de la compañía en gira, y para pagar a la gente, porque era meticuloso y buen pagador, hipotecó su casa. Así que ya también se hacía. Esto estoy hablando del año 30, más o menos de 1930. Así que la historia más o menos es parecida. Y en España igual, hay una gran vedette de revista española en España que se llama algo de Gansudo, no me acuerdo el apellido, pero a lo mejor era Hermosa, que hoy debe tener 70 años. Pero hizo todas las zarzuelas más conocidas, la corte del faraón. Ella hacía en tono más revisteril, porque como era vedette, era de las típicas que bajan la escalera diosa, con esos cuerpos. Y la doblaba esta Blanca Villa, una gran cantante, que no es conocida como lo fue Rocío Dulcar y tiene la misma voz de Rocío Dulcar. Y cuando la última producción que hizo en España, tuvo que hipotecar su casa y la perdió, perdió toda su propiedad, y quedó en Pampa y la vía, como quien dice, por hacer su última producción a lo grande. Claro, para apostar a la cultura, que es terrible. Y en España. Así que imagínate, no es nada nuevo esto, es de toda la vida, como dice Lélia. No, acá sacando los teatros municipales que uno puede trabajar. Que tienen un sueldo. Pero todavía hablábamos con alguien que vino justamente a visitarnos y hablábamos, no sé si era con esa persona o con otra, porque uno habla con tanta gente que se olvida, pero que también ya nos cobran, cobran un sueldo, sí, pero a través del monotributo, que digamos que no es tampoco el sueldo que se pagaba antes. No, que no pagabas el sueldo como correspondía. Hoy ya con monotributo es otra manera de trabajar. Porque a veces saben que son tres, cuatro, es decir, no pasa por actores. Que también ellos pensan que pase por actores. Eso es un gran problema. Es un gran problema. Estar en negro nos perjudica porque a la larga no tenemos obra social, la obra social, que es muy buena la OSA. La OSA, yo la perdí la OSA, le estaba contando a los chicos. Yo tengo la obra social de actores en la OSA y es muy buena. Y no la tenemos más porque los que no trabajamos no la tenemos. No, aparte piden una cantidad de meses para estar. O sea, trabajar. Yo intenté tenerla varias veces pero me costó. Trabajar uno le dice cuando hay aporte. Claro. Lo que yo hago, por ejemplo, en negro, significa que yo no les puedo aportar a los chicos y no me puedo aportar a mi misma. Y además te piden la cantidad de meses continuos, tres, seis meses. No llegan los actores tres, seis meses. Una de las cosas de mis sueños es poder crecer en el grupo, que el grupo crezca porque el colonial lo tenemos de por vida. Adrián Di Stefano, le mandamos un beso. Le mandamos un saludo, hace mucho que no lo vemos. Adrián es un capo. Le cuesta mucho mantener ese teatro. Mucho le cuesta. Hace mucho esfuerzo, hace años que hace mucho esfuerzo. Y Adrián, yo desde el 93 canto en el colonial, antes cantaba con Paquito Galvé, en la compañía de Paquito Galvé, bueno, después fui a lo de Riol y así fui peregrinando el Club Español, la asociación de amigos de la zarzuela. O sea, anduve por todos los zarzueleros. Pero cuando entré al colonial, mi semuina amiga Adrián siempre me dijo, esta es tu casa y así es, porque mira, estamos en el 2020 y sigo ahí. Claro, porque... Y si no me cobra derecho de... No cobra el seguro de sala. El seguro de sala. A bordero. A bordero. Pero yo, mi sueño es que ahí podamos seguir estando más tiempo, no dos meses, tres. ¿Por qué? Porque justamente mi idea es armar una cooperativa y aportar, aunque sea lo mínimo, aportar para que nosotros podamos tener una... Este... Una... Esto. Un aporte de jubilatorios. Sí, una obra social. Una obra social. Eso quiero decir. El año pasado ya estuvimos porque hicimos enero y febrero. Y marzo. Y nos dieron la opción para seguir marzo y después seguimos julio y agosto. Sí. Es decir, porque venía público. Y mirá que la prensa que hacemos es nuestra. Sí, boca a boca, radios como la tuya. Sé que lo hace desde el pulmón, sí, lo sé. Y te digo más, no hacemos programas que eso es tremendo. El año pasado los pude hacer y este año no. Porque la fotocopia está tan cara que imprimir, primero imprimir, diseñarlo, después imprimirlo. Y después de eso encima muchos cantantes que se enferman o se van de vacaciones y yo los cambio porque me vienen los reemplazos y después cambio los repertorios y tengo que volver a imprimir y volver a poner nombres nuevos. Esto es engorroso. Claro. Y después de eso tengo que sacar fotocopias y si yo hago programas tengo que gastar un montón porque 50 programas mínimo tengo que hacer. Tres pesos, cuatro pesos cada hoja. Está caro. Y es doble faz. Voy a contar, voy a contar una cosa que es muy importante. Hay muy buen vestuario que tiene muchísimo Roxana y algunos que tenemos nosotros sobre todo los varones. el espectáculo además de musicalmente visualmente es muy agradable, muy lindo. La gente sale muy contenta además porque eso el vestuario y la puesta y todo tiene mucho que ver. Sí. Un espectáculo de estas características. Son años de cada uno de ir juntando el vestuario, de hacerse dos. Yo sé que vos tenés mucho. Sí, yo tengo 700 en mi casa. Son varios percheros. Y la verdad que no me arrepiento porque siempre fui como yo digo cirujera, ¿no? Con mi abuelo yo cirugiaba. Entonces cada cosa que levantábamos mi abuela decía otra vez trajeron porquería. Y después de esa porquería salían maravillas. No, pero para los actores es bárbaro porque siempre tienes algo para reciclar. Sí, porque aparte hacemos cosas de época y la gente se desprende de las cosas antiguas y las cosas antiguas es lo que nosotros necesitamos. Claro, a veces sí. Que es una canasta de mimbre y ¡ay, qué porquería! Se llena de bicho. Y nosotros le pegamos con una una aerosola, aerosoleamos y ya es una flor de canasta para llevar con flores para ser la florista, qué sé yo. Siempre en el sainete que tengo yo, el sainete porteño que tenemos personajes característicos de época, todo me sirve, todo. Y qué sé yo, hasta una cajita para poner un anillo me sirve todo. Y bueno, así tengo mi casa llena de cosas. Sí, bueno, uno es de juntar cosas. Además de los perros, ¿no? Ah, es otra historia esa que se llama. A eso quería decir, estoy muy contenta de participar en un festival que salí elegida, Festival Internacional de Teatro. Se llama Cluster, que es un grupo de gente que también, como nosotros, laburantes, que les gusta juntarse para que hagamos en común y hagamos proyectos teatrales o de cine, porque hay dos, uno es audiovisual, esto es de teatro. y me empecé a juntar con esa gente, salió este festival que se proyecta en Holanda y en México al mismo tiempo. O sea, que nos ven en dos países y se presentaron como no sé cuántas obras, quedamos 53 y va este viernes y este sábado. ¿Dónde? En el Centro Cultural Ricardo Rojas. Ah, qué bueno. En Avenida Corrientes. Y bueno, ahí voy a estar dando mi especie de obra que yo la escribí que se llama Salvando a mis amigos, que habla de los rescates con los perros, toda esta vida mía dedicada de chica. Desde mi mamá en adelante, todo lo que hice por los animales y el sentimiento que tengo hacia los animales. Es proteccionista. Claro, así que bueno, por fin pude como todo esto, ponerlo en una obra. Está bien. Y eso, día y horario. A mí me toca el sábado a las 16.45, dura solo 10 minutos, todos tenemos 10 minutos para mostrar de lo que hacemos. Y tengo un técnico ahí que nos da el roja, nos da todo servido, todo servido. Las luces, todo, todo técnico, todo servido. Nosotros ponemos la obra propia. Cada uno tenía que llevar algo propio, nada de otro. Escribirlo, dirigirlo, todo propio. O sea, se llaman Nuevas Tendencias de Dramaturgia. Y bueno, estoy muy contenta ahí de Eduardo que ya lo puso en el cuadro. Es gratis, ¿eh? O sea, el sábado a las 16.45 y el domingo. No, no, es viernes y sábado. Viernes 21 y sábado 22. ¿Y qué horario? No, empieza a las 4 y termina a las 10 de la noche. todo el día. Todo el día, pero yo, a mí me toca 16.45. ¿Los dos días? No, el sábado nada más. ¿Y el viernes? No, viernes no. No, 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 porque son 53 obras. Una vez cada, una vez. Claro, yo estoy en el bloque de violencia animal porque cada bloque es una temática. Está violencia de género, violencia de la mujer, violencia de género, violencia animal, después ahí sobre el amor, son distintas temáticas. Qué bueno, qué bueno. Así que este fin de semana para el que quiera puede ir. Vamos a que no hablo nada acá en la línea. Victoria, la violina y estar cantante. Contanos un poco qué es lo que haces en la zarzuela. Bueno, este año me tocó cantar tres cosas que me gustan mucho. La verdad que lo que es la zarzuela soy bastante nueva porque, nada, empecé con comedia musical, óperas, otras cosas y, nada, después cuando Roxana me dio la oportunidad de meterme a Meta Teatro Lírico fui, ay, qué linda. La verdad que me encantó el género. Bueno, y como decía, este año me tocó cantar tres, qué serían. Sí, La Dolorosa, Tres, Claro, Un Du, Un Catiusca, ay, sí, ese que le hinché tanto. Así que, nada, súper contenta y me encanta. ¿Y por qué estudiaste violín? ¿Por qué elegiste ese instrumento? No, me encantó el violín, siempre fue un instrumento que para mí me parecía muy complicado al principio y no me animaba. Pasé por otros instrumentos hasta que lo encontré y ahí fue donde ya decía. Tu instrumento. Claro, porque yo siento que cada uno tiene su instrumento, ¿no? Cada uno, es como que, cada músico lo tiene que buscar y en este caso, bueno, el mío fue el violín y así fue, empecé el conservatorio, todo. Ah, mirá. Y nada, hoy en día estoy fascinado. Logré también entrar a una orquesta y nada, hay que seguir estudiando y eso así todo. Siempre. Para los cantantes el instrumento es la voz. La voz. Pero la particularidad que destaco de Vicky, además de que es muy, muy comprometida con lo que hace y muy responsable, laboriosa. muy buena compañera, es una chica que tiene naturalmente una musicalidad nata. Claro. Y el violín lo que hace es profundizar esa musicalidad. Entonces, cuando ella canta, si bien su voz todavía está en formación, realmente se nota su musicalidad. Yo destaco eso porque es impecable en la afinación, en el tiempo, o sea, eso le da el violín también. Ah, mirá, mirá que bueno. Y el otro muchacho que tampoco lo dejamos hablar porque todo es mucha letra. Eduardo Chauca. Contanos, ¿qué haces en la zarzuela? Bueno, en la zarzuela, como todo, somos un equipo y aporto mi granito de arena una vez como corista, una vez como solista, que es la oportunidad que me da Rosana. y bueno, así que vamos avanzando día a día, además que soy alumno de ella, que no solamente ella es rescatista de perros, pues, sino rescatista también de cantante. De cantante, claro. Dejaste de cantar en cuantos años. A ver, yo tengo, vamos a suponer, donde o ochenta, vamos a suponer, este dejé cantar hace ochenta, hace cuarenta y cinco, cincuenta años. Que dejaste de cantar, ya retomaste. Y ahora retomé, cuando me jubilé, dije, bueno, Muy bien, eso de jubilarse y hacer lo que uno le gusta, lo que le quedó pendiente. Exactamente. Eso es vivir. Él es ausente. Claro. Sí, 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 exactamente, sí. Me recibí, trabajé, viví en Europa, viví después en Uruguay. Nunca cantaste después que dejaste de aquellos años. No, porque sucede que me casé y entonces ahí tuve ya que trabajar y asumir responsabilidades. Y no quería mucho que cante. Pero Eduardo hizo primeros roles en Perú, ¿eh? Hizo el Pinkerton. Sí. En Madame Butterfly. En Madame Butterfly, después este Don Giovanni, Mozart. Y bueno. Y retomaste el canto ahora. Sí, y lo interesante es que yo últimamente incursioné bastante así muy finito por la música de cámara. Entonces estuve haciendo en La Plata Suber, Suber, Mendelssohn, ¿no? Pero cuando la conocí, cuando la conocí a Roxana, pues bueno, no sabía yo tanto de la Tarzuela. Y bueno, me enamoré, pues me enamoré rápidamente. Rápidamente. Entonces, claro, se dan, como se dice, el agua fría y el agua hirviendo, ¿no? En el sentido que, claro, me gusta sobre todo porque Roxana es bastante exigente. O sea, no deja pasar así nada más. Tiene que estar bien aceitadito para que salga la obra como corresponde. Pero es lo que yo decía antes. El que desconoce la Tarzuela, el que llega a conocer la Tarzuela, la ama. El que la desconoce la critica. El que la desconoce la critica, no sabe. Creo que es un género menor. Pero es realmente un género muy lindo. Tiene cosas hermosísimas. Tiene... Y por eso gusta tanto. El otro día una señora que decía gracias, gracias, ¿se acuerdan? Gracias, gracias, porque pasó un momento tan lindo. Y todo el mundo cuando sale dice, ay, qué alegría, qué momentos así muy agradables. Y cuando tenemos público que se repite sin pausa el señor este Ricardo Kurosawa, no sé cuál es el apellido. Ah, sí. Fushikawa. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo será? Fushikawa. Fushikawa. Ricardo, no hay domingo que no venga. Sí. Y aplausos, ya se la sabe de memoria. Ya se la sabe. Todo lo venga. Ah, puede ser un reemplazo con los momentos. Y le dije, venía a cantar. Y se ríe y aplaude a contento, así como un niño. Qué lindo. es un amigo de la casa. Tenemos así muchas... Mimi Kazán, que es cantante. Mimi también. Mimi es cantante del género español, no es estrictamente la zarzuela, más del cuplé español, del cuplé de la copla, ¿no? Y sin embargo, Mimi viene siempre. Que yo digo, Mimi, ¿no te cansás de venir? No, me encanta verlos, porque ustedes son todo amor, son todo... Es el género que me gusta y no lo hace nadie, me encanta venir. Sí, las temporadas que hicimos en el astral también, venía Mimi también. Sí, es una diosa, es buena compañera, porque eso habla bien de una persona que siendo compañero, que es colega, te viene a ver, aunque no esté con vos cantando. Y así un montón de gente, por ejemplo, Angélica Caruso también, la segunda vez que vino y me dijo, justamente, eso lo quería comentar, me enorgullece un poco de decir que una persona del Colón, coreuta del Colón, que dirige coros, que tiene su propio coro, que es cantante, soprano, tiene su ojo y su oído crítico, me dijo Roxana, está mucho mejor el grupo que el año pasado. Dice, porque ahora, primero que son más y segundo, que se escucha muy bien vocalmente, porque dice, vos tenés gente de todas las edades y eso es muy bueno, me dice, y la verdad que por eso quiero que hagamos Luisa Fernanda. Claro. Entonces, el pianista también me dijo, Francisco Troccoli, me dijo, sí, mejoró mucho el grupo, cada vez mejor, cada vez que vamos está mejor. Dice, por ahí, uno, estando dentro, que siempre nos equivocamos, vemos los errores, pero también, a veces hay que leer lo que la gente que sí sabe, te sabe decir las cosas desde un lugar constructivo. Claro. Entonces, bueno, y ellos vinieron ya dos veces y así varios que vinieron dos veces o tres. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es el perfil de la gente, las edades que van? ¿Va gente grande o va de todas las edades? Y, en realidad, mucha gente grande, pero la gente joven que se acerca es porque de algún modo es amigo de algún cantante o en casa de Vicky que los trae de ella y les termina gustando. Descubren algo que no conocían, que ni sabían que existía. Ah, mirá vos. No, ni siquiera, la palabra zarzuela, no saben lo que es. Mirá vos. Hace rato que no ven en un teatro como la Avenida, como el Astral, todo, aunque Gallo le gusta mucho el zarzuelo, pero también hay que poner plata para poder trabajar en el astral también. Sí, vos te decía antes, hablás con los dueños de teatro y encender la luz de ensayo nada más empieza a girar la luz que el medidor de la luz empieza a girar y son fortunas. Es fortuna. Fortunas, más el agua que vos comentabas recién. Con todos los que hablás... Bueno, tenemos que dar las gracias a los teatros que nos permiten hacer estas cosas porque imagínate, acá yo estuve averiguando toda la Avenida Corrientes de Peapá para hacer Casa de Muñecas de Ibsen y cada uno me cobraba un seguro de sala que si yo no cubría con las entradas yo lo tenía que pagar de mi bolsillo y no me quise arriesgar. No, no, sonrió como grande que es lo que la gente el público desconoce. Después eso, hipotecás lo que tenés para pagar esa deuda. El público no conoce este esfuerzo que hace el actor. Y además uno está actuando y necesita tener la concentración en el escenario de la actuación. contando entradas a ver si puedo pagarlo cuando termino y a ver qué hago. Entonces, tanto el Colonial como el Empire son dos teatros que nos abren las puertas siempre. Y es lito, los dos son muy lindos. Los dos son lindos teatros, buenas personas, Antonio Leiva, Carlos Matus que nos mira desde el cielo. O sea, son personas... Antonio es un divino también. Antonio es mi padrino a nivel rescates. Cuando yo necesito plata, Antonio se pone con la plata y con el balanceado. Así imaginado. Y ahí es más fácil de público que llegue porque está en el centro. Le vamos a hacer una promoción, Antonio. Antonio vuelve otra vez con... ¿El huérfano feliz? No, no, no. Ay, qué linda obra. Con la de desnudo. En la elección de anatomía. En la elección de anatomía viernes y sábado vuelve estrenado. Sí, es verdad. Es un clásico de nuevo. Y en el Colonial Adrián vuelve con un gran hombre sobre la vida de René Valoro que tuvo nominaciones de Estrella de Mar y Mar del Plata. Pero Antonio vuelve al Teatro Buenos Aires. Ah, no, al Empir. No, no, Montevideo y... Sí, y Corrientes. Y Corrientes. Sí. Ah. Sí, pero ya, por suerte, tiene buena promoción. Sí, sí, sí. Tiene buena publicidad. Va mucha gente. El año pasado la hizo. Sí, yo la vi, yo la vi. Sí, sí, sí. Bueno, queremos decir que también que vamos a hacer la zarzuela de Luisa Fernanda en el invierno, en julio, agosto, en el Empir. Justamente vamos a hacer un par de funciones entera. Entera al piano. Con Trócoli, al piano. Y bueno, hay grandes figuras. Y bueno, vamos a estar todos nosotros. Claro. Yo soy Luisa. Claro, sí, seguro. Seguro. Ah, pero qué bueno. Vos sabes, me llevó una sorpresa el domingo pasado. Porque justamente había un señor del diario La Razón de México que estaba turista y que ya tenía que viajar al día siguiente. Pero su vuelo era de muy madrugada. Pero el tipo no se quería perder la zarzuela. Porque si bien es cierto que hacen en México, en el Palacio de las Bellas Artes, en Guanajuato, en Jalapa, Toluca, Pachuca más propiamente, ¿no? Hacen. Pero la cuestión que el tipo cuando vio se quedó encantado y dijo, lo mejor que vi me llevo de Argentina es esto de la zarzuela. Ya después la voy a conocer a la señora. Esta señora que canta María Laó. Le dije, bueno, la vas a escuchar en otro momentito. Así que se fue, pero me dejó a mí ese saborcito de agrado. Claro. Le va a ser la impresión y me dijo, pero no pensé, mira, a ver, claro, allá somos como cincuenta y pico, ustedes son dieciséis, quince, diez, no sé cuánto, pero qué bien ensamblado, a alto nivel. Qué pena que ustedes se queden acá. Bueno, en verdad que mucho trabajo. viajar no es fácil. No sé cómo serán otros países, pero acá es muy complicado. La señora que canta María Laó es nuestra directora Rosana. Rosana. Hay que aclararlo. sí, cierto. Que realmente, además, es muy buena cantante. Gracias. Ella es modesta, ella es modesta. Ya lo van a ver los que vienen, lo van a escuchar y lo van a ver. Igual uno sigue estudiando y tratando de mejorar cosas que siempre hay que mejorar. Así que bueno. Bueno chicos, recuérdenme, ¿dónde están? Teatro Colonial, Avenida Paseo Colón, 413, esquina Belgrano, barrio de San Telmo. Los domingos, los domingos a las 20 horas y en marzo también. Continuamos en marzo. Hasta fin de marzo tenemos seguros. Tenemos arzuelas. Y uno nunca puede decir que no puede seguir. Porque a lo mejor se alarga. Sí, por ahí hasta terminamos ensayando en el mismo teatro. Por ahora ensayamos en mi casa, pero mi idea es ensayar el teatro. Ah, está bien. Porque además después, y después podían enganchar con la otra ya, terminar, tomarse dos días de vacaciones y empezar con la otra. Ya empezamos con la otra. Ya empezamos, ya empezamos a ensayar la Luisa, porque Luisa es larga y es dificultosa. Lleva tiempo. Todo lo que es musical lleva mucho tiempo. ¿Cuántos personajes tiene Luisa? ¿20 por lo menos? Mirá, yo lo estoy con... 20. Mirá. Sí, son como 20 personajes. Muchísimos. Es difícil ensamblar tanta gente. Claro, ¿cómo se hacían antes obras de teatro con tantos personajes? Para mí es la obra que más hice, así que... Para mí hasta me acuerdo de algunos cantos y todo de las figuras también. Y como el Zainete Criollo también. La que más hice. Año. Sí, el Zainete Líricos Español ha hecho 300 y pico de Luisa Fernández. Qué bárbaro, qué lindo. En Uruguay, en Bahía Blanca, en Rosario, en el Círculo de Rosario. Llevarla de gira es muy difícil, ¿no? Sí. Con las giras podrán... No, nosotros la hemos llevado con orquesta. Claro, pero a otra época. Hoy me parece que es más complicado, ¿no? Sí. Llevarla... Yo no estoy apuntando a eso porque la verdad que soy de soñar en forma concreta. Somos alguien que lo contrate con todo cubierto. Exacto. Porque yo... Sería buenísimo. Acá tengo mi vida, entonces no puedo tirarme así a la pileta y perder lo que tengo. No, no, claro. Voy como tanteando el terreno siempre. Soy más terrícola en eso. Es como que no sueño. Lo que bueno sería que algún productor venga y contate y lo lleve. Y a veces aparece gente pero después se vuelan porque no tienen realmente un... Este, un... Un proyecto. No, concretamente no, no, no es tan así como... El que no está muy metido en esto no sabe bien... Es muy difícil. Este... No, no, es complicado. Complicado. Yo soy muy osada, muy osada. Sí, uno se atreve, pero digamos que... Pero no... Viajar con escenografía, con músicos... ¿Ya de por sí hemos viajado? A San Isidro, a Castelar con las zarzuelas. Que es acá no más pero también es complicado. ¿Sabés lo que es? Siempre tuvimos que depender de que alguien tenga auto para llevar los trajes. Claro, sí. Son seis valijas. ¡Ah! Tenés que ir en combi, en flete, Y hay que contratar a su montón de plata. Y no sabés lo que vas a ganar que sacás de tu bolsillo. Claro, vos te digo, hay que te contratar y ser más tranquila que sabés que tenés todo cubierto. Por ejemplo, en Castelar tenemos público, siempre lleno fue la zarzuela, pero es chiquitito el lugar. 60 era así como apretadísimo. Y si sacás la cuenta a una entrada baja y nosotros somos tanto, no dan los números. No, no dan los costos. No, no dan los números. Solamente sacando la cuenta te das cuenta. Sí, no, ¿Viste? Entrada 350 o 300 pesos que le sirven un cafecito con una galletita, eso en Castelar, en Millenium, que nos invitaron de nuevo ahora. Y después en Pilar, en San Isidro fue mejor porque tiene una infraestructura, son los socios del Club Náutico. Ahí estuvimos y me pagaron un monto importante. Yo les pude pagar muy bien a los cantantes, pero no llevé al elenco completo. Claro, no podés trasladarlo a todos. Y porque, no, por la plata, porque si yo le quiero pagar a todos, no podés. Llevaba a los que, a los que están más en alza con las romanzas, a los búhos y el grupo de coro reducido. Claro. Fue hace dos años. Y ahí cerca de la basica, ahí de San Isidro, este, hay un teatro también que nosotros hicimos con Amigos de la Sazuela también. Claro. Dos veces tuvimos. Y los otros municipales lo contratan. No, a mí nunca me contrató la municipal. No, es muy difícil. Yo lo intenté con una amiga hace muchos años y era muy difícil. Bueno, vos me conociste, Nilda, sin ir más lejos, en el bar del viejo hotel. ¿Te acordás? En La Boca. No. Vos viniste a San Telmo con una de las cantantes. Con Claudia. Con Claudia. Sí. De casualidad caíste, me parece. Yo una vez te vi, vos dónde era. No estaba Facebook, no había redes sociales. todavía eramos normales y libres. Claro. En esa época. Y no, no existían los WhatsApp. Tampoco. Con Nilda nos conocimos porque ella apareció con una cantante, con Claudia, o sea, a Jessé que le mando un beso porque ella también es madrina mía de mis perros, ¿eh? Sí, yo sé que ayuda. Sí, me ayuda mucho Claudia. Es mascotera. Sí, es una genia. Y bueno, soprano. Y Nilda vino con Claudia, así nos conocimos y yo estaba haciendo las tardes líricas en el bar del viejo hotel. Sí. Y tenía domingos que se llenaba, que hacían cola la gente. Seguimos fascinadas. Más Claudia que cantante. Ahí sí hacíamos compistas porque no había piano. Sí, pero me acuerdo que era espectacular, ese espectáculo, que me encantó. Me encantó. era repilas porque lo que tenía es que había mucha gente en Munarriz que estaba cantando con nosotros. estupendo. Bueno, nosotros con Munarriz, bueno, con muchas figuras del Teatro Avenida, con Rosa Marisuz y todo, en el Teatro Alvear, que era municipal en ese momento, que sigue siendo municipal, pero cerrado, hace años que está cerrado. Sí, por un problema que se mandaron una loza mal hecha, se quebró y nadie dijo nada. Yo lo sé por un director de teatro. Y no la vas a arreglar, claro. Con el gobierno anterior pasó. Claro. Que se mandaron a Macana y lo cerraron y se callaron la boca. Qué mal, qué linda sala. No reabrieron. El que insistió ahora que se está por abrir fue Tellerman. Sí. Y dice, no, hay que abrir el Teatro Alvear, no puede ser. Bueno, yo hice Luisa, no, La Verbena de la Paloma con Jorge Luz, ahí en el Alvear, con Doña Sofía de Rey, con Amigos de la Sarsuela. Sí. Y éramos 20 y 20, 20 mujeres y 20 hombres. Claro, los chicaros. ¿Qué le encasasas? No, bueno, en una época, yo entré, yo entré en el año 71 en Amigos de la Sarsuela, éramos 60 de Colón. Ah, mirá, qué época. Todo se disminuye, yo hice, lamentablemente, sí. Y muchos trabajamos en la avenida después. Yo hice en el año 67 con Libertad Amar, que en el viejo Teatro Odeón, que se tiró abajo. Yo también trabajé en el año. qué linda sala esa. Con escenario giratorio y todo. Qué hermoso. Hice, Hello Dolly, y el maestro, el maestro músico era Lucio Milena y había traído la orquesta a la Filarmónica del Colón. Y además, el elenco, ahora lo están haciendo, yo lo fui a ver y está muy bien en el ópera, pero éramos muchísimos más nosotros. Y por eso se achicó todo. Se achican, las comedias musicales antes tenían coro femenino y masculino, coro de cantantes, valet femenino y masculino, que también lo tenía la zarzuela. En las zarzuelas grabadas, lo ves, tiene valet y coro. Ahora nosotros tenemos coro y los mismos coreutas bailamos un poco los que podemos. Y es así. Sí, por eso hoy el artista tiene más exigencia. Antes se preparaba muy bien para cantar, para cantar perfecto, y por ahí no se preparaba tanto en la actuación ni en el baile. Ahora el cantante se prepara en la actuación y en el baile para poder abarcarlo todo por esto mismo. Al achicarse, una sola persona tiene que saber hacer varias cosas. Tiene que hacer de todo. Y fíjate, yo cozo los vestuarios, me pongo a ordenar el escenario, lo que quedó del elenco anterior, ordeno, no tengo ningún problema, limpio. Y tengo que hacer todo, dirigir, aprendí a dirigir, que tengo un montón de errores, pero estoy aprendiendo todo el tiempo. No me queda otra. No, no me queda otra. Por eso nosotros de acá siempre apuntamos a la gente que hace todo pulmón. Yo estoy independiente, cine independiente, literatura independiente, porque sabemos lo que cuesta. Mucho, todo. Cualquier cosa que hace uno por sí mismo, hasta lo que hace uno, que también es el joven independiente, todo cuesta mucho. Y después en el año 1985 hicimos una coproducción con la gente del Teatro Colón y la gente de España, de las arzuelas de España, que ellos trajeron los decorados. Ah. Y el Colón puso la orquesta, puso algunas de las figuras de ahí y otros nosotros en el Parque Centenario, en la época de verano, hicimos La Revoltosa. Sí, qué hermoso ese parque. La Revoltosa y La Verbena de la Paloma. Sí. Y lo dejó Miguel Roa, que falleció ya, un director de orquesta de España. Ah, mirá. ¿Ves? Otro lugar para hacer algo lindo era el Parque Centenario. Por eso, sí. No había nada, ¿verdad? Se hacía. Se hacía zarzuelas. Sí, hay algunos espectáculos, pero... Sí, teatro. Yo hice La Revoltosa, La Revoltosa entera, la hice en el Parque Centenario con Oscar Galvis Vidal y la hice en el Roma de Avellaneda. Ah, La Revoltosa. La Revoltosa. Nosotros hicimos La Revoltosa hace dos años. Bueno, tenemos la suerte que este país es bastante teatrero. Sí, hay un público. Hay bastante público a pesar de las caras que están las entradas y todo, por eso nosotros tenemos entradas muy baratas. Pero, comparando en el mundo, somos una de las ciudades con más teatros en funcionamiento, del teatro independiente. Lo mismo está pasando en Mar del Plata, ¿eh? Sí. El teatro independiente marplatense y el teatro que va de acá de Buenos Aires, realmente hay, no sé, cien espectáculos que es una brutalidad. Acá, cuando contás la cantidad de obras que hay por semana, llegás, superás los 400, 500 obras. Y hay de lunes a lunes teatro. Claro. Y varios horarios. Ahora se usa otra cosa. Se usa que se hace una función semanal. Claro. Yo trabajé cuando se hacían dos funciones diarias y tres los sábados y tres los domingos. Claro, ¿te acordás? Qué genial. Ese público, claro. Y de martes a domingo. Y cuando hicimos la mujer del año con Susana Jiménez, la que impuso de miércoles a domingo fue Susana Jiménez porque estaba agotadísima. Claro, Yo me pedí hacer una sola función y se hacían dos por día. Y dice, ¿podemos hacer una? No, 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 tenemos que hacer dos. Bueno, por entonces quiero descansar un día más. Es que es mucho, era mucho esfuerzo. Y lo impuso, lo impuso porque ahora se usa. Se usa, de miércoles a domingo. En vez de martes a domingo como antes, ahora es de miércoles. El picadil tiene eso. Y de jueves a domingo también. También. empresas con importantes y hay otros teatros como si el picadilí. Antes era de martes a domingo. claro. Y el ojo que también hay otras posibilidades porque yo fui a ver a mi amiga Iride Mocker, una gran compañera con la que estuve en el zainete de Bocatango, donde trabajamos hasta dos años. La fui a ver en Turba, impresionante, un inni personal que hace impresionante, salí emocionadísima. Todo lo que hace a nivel expresivo, bueno, vocal, todo, corporal. Y ahora lo repuso. Bueno, ahí era un lunes. Claro. Estaba lleno. Estaba lleno. Un lunes. acá te ves todos los días. Esto es maravilloso. Una vez por semana. Claro, hay muchos espectáculos que se hacen así una vez por semana. Y esta vez es lo que se puede. Bueno, chicos, fue un placer tenerlos. Gracias, Nilda. ¿Dónde están? Que me olvidé. ¿Dónde estaban? Qué divino. Digámoslo todos, chicos. ¿Los domingos? Los domingos a las 20 horas en el Teatro Colonial. Avenida Paseo Colón 413. Ciudad Utrano de Buenos Aires. Paseo Colón y Belgrano. Exacto. El lugar es fácil de llegar, es lindo. Muchos medios de locomoción. Muchos medios. Tienen el metrobús enfrente. Después pueden salir a pasear tranquilos por ahí, a comer algo, tomar algo. O sea, que tienen todo cubierto. Sí, es tranquilo, muy lindo la zona. Es hermoso. Y es fácil llegar. El que no conoce es en Capital Federal. Capital, sí. Acá no más. y tal la presencia de la zarzuela. Ojalá que hayan muchos. Pero por el momento estamos nosotros. Están ustedes. Así que bueno. Y después también nosotros hicimos Doña Franciquita en el Astral cuando vino, cuando era la época que estaba el presidente Alfonsín. Sí. Nos vino a ver él con la señora porque a la señora le gustaban mucho las zarzuelas. Claro. Y nos vino a ver a nosotros, nos vino a saludar al escenario a cada uno y nos dio la mano. Ah, qué lindo, qué lindo. Así que bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber. Gracias, Nilda, porque nos invitás y esta radio es preciosa. Estamos muy cómodos con vos que nos dejás hablar muchísimo. Ya sabes dónde estamos. Muchas gracias. Bueno, mandamos saludos a la gente que está escuchando, a Adriana Francia, a Irma Fortuna, a Sandra Quesada, a Daniel Valenzuela, Marcelo Suárez, Liliana Covalenco, Pascual Condito, Marcela Rita Oliver, veterinaria, también persigue muchos animales y está siempre cuidándolo, Marcela, San Victorino y Uso Vidal, la gente que está conectada por Facebook. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Ahí a la cámara. Ahí. Continuamos hablando de cine. No resulta fácil Olvido.